¡Silencio, por favor! Hola, soy Madonna. Santa Madonna. Estoy caliente. ¡Puta! El primer podcast de Madonna. Buenas noches, Latinoamérica. En español. ¡Estoy lista! Muchos besos. Hola. ¡Qué bajito! ¿Qué tal? ¡Más fuerte, Agustín! Que no te escucha la gente. ¡Hola! Te están puteando. Perdón, perdón al operador. Hola, Agustín. Hola, Par. Hola a todo el mundo, porque nos escuchan de todo el mundo y de donde llegan las ondas radiofónicas y estereotroposcópicas. Mientras haya una clave de Wi-Fi, allí estaremos. Gracias a todos por estar del otro lado y gracias al doctor Alonso, que sigue con nosotros. Me quiero ir. ¡Andate! No, no me puedo perder la última parte de colaboración de dúos de Madonna. Es verdad, porque estamos hablando de eso. Contanos qué te parece de lo que vinimos hablando hasta ahora, que fueron los dúos que hizo Madonna entre 2007 y 2015. Dice, ¿es una época de dúos que te gustó? ¿Cuáles te gustaron más? Y la verdad, en su momento, todo lo que pasaba en Hard Candy me gustaba. Me gustaba mucho. Claro, porque vos entraste como en ese... Entré ahí y aparte, bueno, Justin Timberlake estaba bien en ese momento. Sí. Me gustaba mucho. Sexy Bacu. Kanye West, súper bien. Todos los que no se pueden hoy nombrar. Todos los que hoy ya no se puede decir nada de eso. Pero después todo... No, y Nicki Minaj también me parecía como una... Nicki es una gran rapera. Está bueno lo que hace. Y M.I.A. Estaba muy fan de M.I.A. y yo en ese momento. Yo también. Quizás no me gustaron tanto las colaboraciones porque me esperaba otra cosa. Bueno, The Birthday Zone por eso es una cagada. Pero en retrospectiva... Pero vos sí bancas. Sí, 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 banco, banco. Banco porque me parece bueno tener una canción de Madonna que sea de cumpleaños. Está bien. Es como Birthday Cake de Rihanna. Una canción que nadie se acuerda pero que tiene la utilidad de felicitar cumpleaños. Yo no me la conocía. Bueno, es que no me la acuerdo. Ahí está. Está bien, hay que tener como una... En tu catálogo... Como amigos de enanitos verdes que es tipo para la amistad y... Sí. En tu catálogo tan extenso tenés que tener una canción de cumpleaños. Está bien. Que puede ser. Como Santa Baby de Navidad. Literal. ¿No? Como... Ok. Bueno, está bien. Está bien. Lo tomo. Y lo último que hablamos fueron de las colaboraciones que hizo Madonna en Reve Heart. Fue el disco de estudio de 2015. Madonna entonces transita 2016-2017 en Radio A Paz. Se va a vivir a Portugal. Espera, ¿está cancelada Minaj ahora también? ¿Qué pasó? Está peleada con Cardi B. Tiene bife. Pero, ¿por qué está cancelada ella? No sé si cancelada. Sé que dijo un par de cosas medio polémicas y está medio loca. Medio. Sí, le agarró como la fiebre de Twitter. Entonces, se ponen a tuitear cualquier cosa. Hay que sacarle el teléfono de esta gente. Hay que sacarle el teléfono. Sí, sí. Porque el tema es que se ponen a opinar de cualquier cosa y además lo que tiene Nicki Minaj parece que... O sea, yo soy... Me gusta. No soy tan fan. Pero parece que no deja que crezca nadie alrededor de ella. Mirá. Entonces, es medio un problema eso. Y estaba... Está medio... Sí. Y por eso la pica con Cardi B. Primero fue Cardi B. Y ahora está Megan Thee Stallion. Que el problema este que tiene ahora es con Megan Thee Stallion. Ah, dramas, dramas. Igual que... No, sí. Es como... Claro. Y viene en cualquier momento Karina, la princesita. Sí, sí. Que no hable mucho. No, no, que no levantes la perdiz. No levantes la voz. Bueno, Madonna se... Madonna se muda a Portugal y es una mamá del soccer y es donde empieza a gestar su próximo disco que va a llegar en 2019. Pero con uno de sus colaboradores y justo que traías también a colación a Cardi B. Y la próxima colaboración que sale temporalmente en 2018 es con Cuavo y Cardi B. Y es Champagne Rosé. ¡Gracias! Así como hay que tener en el catálogo una canción de Navidad, una de cumpleaños, hay que tener una de Champagne Rosé. Si ella fuera Kylie y tuviera su línea de vinos, esta canción sería espectacular. Pero no la tiene. Claro, para... Sí. No nos cierra el todo. No, no nos cierra. ¿Sabes qué es lo loco? Parece como medio trap, pero también tiene como una cosa medio oriental. Sí, tiene un toque medio chinky-chinky. El tema se hizo para el álbum de Cuavo Juncho. Supongo una devolución de favores para el tema que hace Cuavo para Madame X. Cuavo era parte del trío Amigos, un grupo de hip-hop de Georgia que se formó en 2008. La banda se hizo conocida en 2013 por su single Versace. En octubre de 2018, Cuavo lanzó su primer disco solista con esta colaboración con Madonna y Cardi B. Supongo que no le habrá caído muy bien a Nicki Minaj, pero bueno, los negocios son negocios. Y Nicki Minaj lo va a entender más que nadie. No, es cierto. Cuando en octubre de 2020 Madonna se tiñó el pelo de Rosa, publicó las fotos en su Instagram con el mensaje Mi nombre es Champaña Rosé. Y esa es la única referencia que hizo alguna vez a esta canción. Sassoufi. Suficiente. Así llega el 2019 con el primero de los singles del disco Madame X en el featuring o colaboración con el cantante colombiano Maluma y es Medellín. ¡Amedellín! ¡Amedellín! Te digo, pasa el tiempo y cada vez me gusta más este tema. Me transporta. Me vuelvo loco. Sí, sí, me gusta. Agustín. Yo sé que hay muchos detractores. No, Agustín. No, no es que pasa el tiempo y me gusta más, pero... Mirá, tenés que concederle que gracias a esta colaboración le chupó el dedo al pie. Sí, que no es el mejor momento de la carrera de Madonna, digamos. Pero sí lo de Maluma. Pero... Sí, no sé. Es como, hay cosas que me gustan y hay cosas que no me gustan de Medellín. Correcto. Y ya. En agosto de 2018 el cantante colombiano Maluma se presentó en vivo en los premios MTV y en el backstage conoce a Madonna en esa foto que Madonna estaba como... Sí, Madonna la está mirando como... No, sí. Y después hay una que... Está con la cara medio... La estera. ¿Qué es eso? Sí. Y después hay una que lo está agarrando así como de los brazos y como que le está explicando algo y como que le está diciendo el tono de L'Oreal que tiene que usar porque ella está con ese look medio marroquí ¿Viste? ¿Te acordás con los pinches? Cuenta Madonna Lo conocí en el backstage de los MTV fue muy dulce al día siguiente me mandó flores diciendo que había sido un gran honor conocerme encantador y que le encantaría que colaboráramos así que Mirways y yo empezamos a escuchar su música con más atención y nos gustó el reggaetón que hace queríamos hacer algo un poco distinto pero que tenía una conexión con lo que él hace y así todo estaba conectado estuviera conectado con Madame X Claro Empezamos a trabajar en la música y él empezó a comentar y agregar cosas y eventualmente entramos al estudio juntos y nos llevamos genial es tan fácil trabajar con él uno de los artistas más accesibles abiertos cálidos generosos no se va del estudio hasta que está todo terminado tiene una gran ética laboral lo adoro no tengo más que cosas lindas que decir de él se traduce a Madonna mandona constantemente y él todo modosito sí bueno sí muy centroamericano muy amable Medellín es la más conocida de las colaboraciones que tuvieron juntos es el primer tema single y video que vio a la luz del proyecto en abril de 2019 el video fue dirigido por Diana Kunst y Mau Morgó y fue filmado en Portugal a mi me gusta mucho el video es muy lindo la primera presentación en vivo del tema fue en los premios Billboard de 2019 que requirió varios ensayos dado que se usó un efecto de realidad aumentada no sé si se acuerdan no me acuerdo que aparecían varias Madonas proyectadas holográficamente de los personajes de Madame X Medellín tuvo varios remixes de Robert Rivera Eric Morillo LA 95 la 95 Isaac Noel Madonna la cantó en vivo en el Madame X Tour de 2019 2020 y en el show que dio Maluma en Medellín como parte de su 1111 World Tour en 2021 mejor olvidar fue medio accidentado de ese mismo disco y como devolución de favores de Champagne Rosé como habíamos dicho está la otra colaboración con el rapero cuavo que es Future la buena la buena la buena my life is gold I drip the eyes I see the signs just free of mine welcome to the future it's a culture ride too much pain inside it's a override Te marquen Me encanta Y aparte un alto mensaje Para cambiar de página y decir La verdad a todos ustedes No me rompan los huevos No me van a seguir todos Como contraparte de Champagne Rosé Es un pseudo reggae Que se lanzó al streaming El 17 de mayo de 2019 Y al día siguiente se presentó en vivo A dúo con Cuavo En la final del festival De Eurovisión en Tel Aviv, Israel Donde a pesar de las advertencias Para no hacer ninguna mención al conflicto Madonna hizo que dos bailarines Se tomaran de las manos llevando las banderas de Palestina A Israel en sus espaldas Momento que la cadena televisiva censuró Mira El tema fue compuesto con Diplo y Cuavo Según Madonna La letra es sobre el mundo en el que vivimos hoy Y el futuro de nuestra civilización La canción incluye un guiño en la letra Para con el single de 2000 Don't tell me Don't tell me to stop Cause she said so El tema se volvió a hacer en vivo En el Madame X Tour En una muy buena versión Con Madonna tocando el piano Por primera vez Para ella en un escenario La versión está buenísima Y la rareza es que En una de las publicidades de MD&A Skin Esa cosa rara Avis Pudimos a escuchar un pedacito De lo que suponemos Que era el demo De Future Me gusta Sí Ojalá estoy violontera Lo que no entiendo es La elección del single Pero es un temón ¿Por qué? No te parece como radio friendly No me parece radial Bueno, eso es debatible También en esta época También Y para Madonna Que es single y que no Sí, sí, sí Hay una elección Hay una elección Que me parece jugada Como que soltaron el tema A las plataformas Tampoco es que dijeran Eso es lo que iba a decir Medio como que Con Madame X Hubo como una reconfiguración De lo que sería un single La promoción Claro, es como que No tiene video No tiene video Es como Es un adelanto Más que un single Para mí del álbum A diferencia de Crave Que sí tuvo video Claro Mira qué pie que me das ¿Por qué? ¿Cuál es el próximo tema? Porque el próximo es el dúo Que hace con Sueli Que es Crave ¡Gracias! ¡Gracias! Crave Crave es lo que escuchábamos recién Que es otro de los temas De Madame X Que está lleno de colaboraciones Según Madonna La canción se trata Del deseo Y la añoranza Y de perseguir a alguien Que se está escapando Cuenta Que cuando escribieron la canción Sintieron que necesitaba Una voz masculina Y así llegó Sueli Que es con quien colabora Sueli es Un artista de hip hop De California Que se hizo conocido En 2017 Característico por su rango vocal Y su flexibilidad de género Dice Madonna sobre él Creo que es muy talentoso Creo que es un buen escritor Un gran cantante Y es tan tierno La ternura es importante Tiene buena energía Agrega Escribí la canción Con Stará Y fue algo que había escrito Cuando empecé a armar el disco Y entonces la dejé olvidada Y cuando empecé a trabajar Con todos los músicos Que estuve trabajando en Lisboa Y entonces pensé Esperen Vamos a revisar Las primeras canciones Que escribí Y ahí volví a Crave Y pensé Necesito cantar esto Con un hombre Porque es un tema Sobre el deseo Me gustó el tono De voz de Sueli Así que le pedí Que participara El tema se convirtió En el segundo single Del proyecto El video Dirigido por Nuno Xico Abre con Madonna Como su alter ego Madame X Escribiendo una nota de amor En un rollo de papel Entonces dice En off Te estoy esperando Siempre te estuve esperando Me atrae el peligro Lo anhelo El remix De Tracy Young De Crave Es la performance Perdida Del Madame X Tour Que fue cortada De la edición final Aunque fue lanzada En la edición en vinilo Del Record Store Day Que me trajo Agustín De Canadá De 2023 El 25 de noviembre De 2019 En Los Ángeles Sueli Subió a cantarla Con Madonna Al escenario Que la canción Se hizo En el Madame X Tour Creo que es uno De tus favoritos ¿No? De Madame X Es una linda Me encanta Me gusta mucho También de ese disco Tenemos Otro featuring En este caso Con Anita Es famosa Tomó muchísimo ¡Suscríbete! En diciembre De 2018 Aparecen fotos De Madonna Y Anita En el estudio De Nueva York Anita es una cantante Brasileña Que lanzó su primer disco En 2013 El tema Que hacen Es Fasgos Es un cover De Blaya Es una cantante Portuguesa Nacida en Brasil Y en la original Suena así ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es parecido Sí Es reparecido Pero igual me gusta Porque siento que Madonna Como que pone Su cosa Madonna Sí Lo tiene Lo madonizo Sí Lo madonizo Toca todo Convierte en Madonna Todo lo que toca Fasgos Soso fue editado Como single En marzo de 2018 De Blaya Y fue un gran éxito En Portugal Lo cual me lleva a pensar Que quizás Y en Brasil también Ah, en Brasil también Sí Me lleva a pensar Que capaz Tipo iba Madonna Llevando al hijo Al entrenamiento Y lo escuchaba En la radio Había escuchado Una cosa así Yo lo tengo que hacer Sí, sí, sí Y además Una cosa que me parece Como muy acertada De ella Es que en ese momento El baile funk O sea, como La música De las funcaderas Era, claro Era como que No estaba O sea, estaba llegando Se estaba popularizando Mundialmente Pero no tanto Y yo creo que ahí Madonna tuvo como Una buena jugada De agarrar algo Del género Claro Y como Tirarlo ahí Es que Madonix es eso Y aparte con Anita Que es como Una cantante Bastante mainstream Pero a su vez En ese momento Todavía no había explotado Mundialmente Claro Sí, sí, sí Sí Por eso Madonix va a ser Muy bien considerado En el futuro El cover fue instantáneamente Un éxito en Portugal Nuevamente Y en Brasil Donde la edición Del disco en CD Llevaba un sticker Promocionando el dúo Featuring Fácil y costoso Es el tema ligero Donde según Madonna Una chica Amo a un chico Pero también Está este otro muchacho No pasa siempre eso Dice Es la canción Donde Madame X Se pone Nori Según ella Sucia Yo Personalmente La emparejo Con Bitcham Loca y soltera Madonna hizo Bastante campaña En sus redes Con el hashtag Waiting for Anita Para que hicieran Juntas el video Del tema Pero según Una entrevista Con el multimedia Brasileño Globo TV Se quedó sin dinero Y si los fans Brasileños Querían un video Deberían empezar Un GoFundMe Ah Jajaja 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 Aprovechamos Para recordarles Que Nosotros Si necesitamos De su ayuda No como Madonna Que miente Jajaja 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 Pero bueno Jajaja GoFundMe Si Así que En esta nota De color Le decimos a Agustín Que Muchas gracias Por haber compartido Estos episodios Con nosotros Amén chicos Muchísimas gracias Por favor Nos quedan más Duos Así que Próximamente Seguiremos hablando Del resto De los featureings Y duos de Madonna Porque Son a matan Y Nada Gracias por estar Del otro lado Contáctenos Síganos en redes En Instagram Somos Arroba Santa Madonna Podcast En Twitter O X Somos S.T.A. Madonna Por mail Nos escriben a SantaMadonna Podcast Arroba Gmail.com Y recuerden Que si quieren ir Pueden colaborar Con nosotros Pueden hacerlo Vía Patreon Paypal Mercado Pago No tenemos GoFundi No tenemos GoFundi Pero si Nos piden Los demos Si hace falta Porque ya No entra más plata En las cuentas De lo otro Mentira No nos entra Un kilómetro más Entra más Eso Colaboren Nos ayudan Y si no pueden Está todo bien Escuchándonos Están colaborando Nos encanta saber Que están del otro lado Y finalmente Agradecemos A nuestro operador Nacho De nuestro hogar Monk Gracias Emma Gómez Miranda Nuestro diseñador De gráficas Santa Madonna Somos en las voces Agustín Aguirre Diego Alejandro Parrilla Y en la producción Nico Capiluto Hasta la semana que viene Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!